La verdadera fuerza del ser humano se conoce en los momentos cruciales que la vida nos va trazando en este camino, pero la verdadera fuerza viene desde adentro, del corazón y mente, así como la pasión que viene de Santiago Zapata. Un joven de 15 años que a pesar de su distrofia muscular Duchenne decidió crear un manual de vida como un sentido homenaje a su hermano Michael Steven, que falleció en abril del 2019 con tan solo 20 años, diagnosticado con la misma enfermedad. Un libro que desde su experiencia y bagaje, sin pasar por una escuela y aprendiendo a leer y escribir por su cuenta, pretende crear un legado para toda la humanidad. Lo importante para mí es más que todo dar un mensaje, pero más que todo a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que pierden mucho tiempo en las redes sociales y nunca imaginan que el tiempo es corto, porque el tiempo puede ser muy corto y se deben de preguntar qué van a hacer con el tiempo que les queda, porque eso es una respuesta y si tienen esa respuesta es el detonante más grande que puedan tener. Y bueno, pues mi intención con este libro es que este libro es un manual de vida. Este libro si lo leen, el que lo lee es lo que el que empieza a leer es una persona y que lo termina completamente es otra. Con la sabiduría de un viejo que ha vivido varias vidas, Santiago, con el apoyo de su familia, decidió escribir Caminando con mi mente, un libro de 20 capítulos que llevan al lector a reflexionar sobre muchos momentos de la vida. Con la convicción de crear un legado y dejar en otro plano lo comercial, Santiago rechazó la oferta de dos importantes editoriales que lo querían publicar. Su intención no es plata, sino la cantidad de vidas que pueda tocar. Escribiendo, porque mi interés es dejar un legado, porque yo no cuento mi historia por el placer, sino por el avance del conocimiento y por ayudar a los demás. Este libro en cuatro meses ha vendido más de 15 mil copias, con una estrategia voz a voz que ha llegado a todos los rincones nacionales y del mundo. En este mismo tiempo, su vida y la de su familia cambió radicalmente, mejorando su calidad y permitiendo cumplir con la convicción altruista del escritor, materializar su ayuda a más jóvenes que lo necesiten. Yo tengo una meta aquí en mi casa, que es vender un millón de libros, que este libro pueda llegar a miles de lectores, porque un libro parece un asunto individual y personal, pero cuando queremos que llegue a miles de lectores, necesitamos un verdadero equipo de trabajo. Y bueno, pues por eso agradezco a mi familia que ha sido fundamental en este equipo. Su sueño es dejar consolidada una fundación que le permita mejorar la calidad de vida de muchas personas, para que conquiste sus metas sin importar su condición. Con este libro yo tengo dos planes. El primero es dejar mi legado, dejar un mensaje en aquellas personas que tienen miedo a seguir. Y también es poder ayudar a muchas personas, poder ayudar a muchos más niños que tienen enfermedad parecida a mí o algo similar. Lo importante es que ellos tengan una mente más abierta, que despeguen su mente de enfermedad. Durante este corto periodo, Santiago ha logrado donar nueve sillas de ruedas especiales y una de ellas eléctrica, varios mercados, y en un corto plazo quiere crear un celular que ya anda diseñando y generando estudios para hacer lo posible. Todo esto desde su mente.